¡Suscríbete al canal! 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 monja. Claro, Inesita, me hago la monja. Inventé lo del convento. Ah, pero vos no sos monja de verdad, verdadera. Ay, Inesita, por favor. A vos te parece que yo me puedo hacer monja. Ay, qué tranquilidad me da. Qué suerte. Ay, Blanca, entonces ven y acércate, porque te tengo que contar algo gravísimo. ¿Qué, Inesita? ¿Qué pasó? Ay, es una cosa muy delicada. Si vos lo querés, realmente a mi hijo tenés que ayudarme. Ayudame. Ay, chicos. Miren quién está ahí. Carolina Vilches, la modelo top. Ay, sí, divina. Bueno, des más o menos igual a mí, chicos. Disculpame, ando, pero a mí me parece mucho mejor que vos. No, ya estoy de acuerdo, ¿sabés? Yo sí, está tremenda. La verdad, nunca vi una mujer así. Yo le quiero pedir un autógrafo. Yo también. Yo también. ¿Sabés que voy a preguntar? No, 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 no. Mucho, mucho. Disculpame. ¿Tenés idea si Carolina nos podrá dar un autógrafo? Ahora está en plena sesión de fotos, pero más tarde no creo que tenga problema. Pregúntale. Ah, ok. Y oíme, por casualidad, no podrías decirle al fotógrafo así que hay ahí que me puede sacar unas fotos a mí, ¿no? Porque yo soy... Vos querés salir a la producción. Claro, yo soy modelo. Mira, patina por ahí por el fondo, por ahí en una de esas tenés suerte y salís. Ahora estamos trabajando, ¿sí? Por favor. ¿A quién le estás siguiendo? A ese pibe, pelo largo, ¿lo ves? Sí. Llámámelo que le quiero hablar. Bueno, dale, dale, dale. Bueno, chicas, no me animé. Me dio mucho miedo. ¿Qué quieren que les diga, no? Bueno, miedo no creo que te haya dado. A lo mejor te dio vergüenza, ¿no? Puede ser. ¿Pero vergüenza de qué? Y porque si yo le daba un beso a Matías y a él no le gustaba mi beso, yo me moría congelada. Congelada, ¿eh? Ahí. Pero, Pato, ¿qué te iba a poner mal la cara? No, mi hermano no es así. Sí, obvio. Igual yo ya sé lo que le pasa a Patito. Para mí, en el fondo, sigue pensando que a lo mejor esta no es locación ideal para darle un beso a Matías. Bueno. No, ni puede ser. Yo no la había imaginado así, de esta manera. Y cuando Leandro me dijo que nunca me había podido olvidar, yo le tuve que decir lo de la carta. De la carta que él me mandó, que decía que no me quería ver nunca más. ¿Eso te decía? Porquería, Dios. No, 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 no entendés. Él nunca escribió esa carta. ¿Cómo que no la escribió? Yo no escribí esa carta, pero alguien la tuvo que haber escrito. Vos me entendés, ¿no? Sí, 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 sí. Pero de la letra, ¿de quién es? ¿De quién es la letra? No, no, está escrita máquina. Pero estoy seguro que fue mamá. Entonces Inés trató de separarlos. Qué bruja, che, Dios. No, 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 no. Porque ella lo niega. Pero aunque lo niegue, yo sé que ella escribió esa carta. Igual no es lo que más me importa de todo esto. ¿Y qué es lo que más te importa? Y lo que más me importa es que yo me pasé 14 años de mi vida pensando que Leandro no me quería. Y en realidad él siempre estuvo muerto por mí. Mira, lo importante es que yo pude decirle todo lo que sentía. Decirle que seguía enamorado de ella como... como el primer día. Que estoy loco, que estoy loco por ella. Pero está buenísimo. Por fin. Vamos, vamos. Y ella me dijo que le pasaba lo mismo. Que... que nunca dejó de amarme. ¿Te lo dijo? Me lo dijo. Y no sabés... no sabés lo bien que me hizo. Lo feliz que me puso. ¿Te das cuenta que al fin nos pudimos decir con Leandro lo que sentíamos? O sea, él a mí, yo a él, decirnos las cosas. Para mí es increíble que haya llegado ese momento. Qué bueno. Ay, Andrés, discúlpame. ¿A vos te molesta lo que yo te estoy contando? No, 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 no. Porque yo no me doy cuenta, pero por ahí, no sé, a vos te molestás. Lo que pasa es que ahora somos amigos, ¿o no? Somos amigos, ¿no? ¿Somos amigos? ¿Amigos? Es que yo estoy muy contenta y se lo quiero contar a toda la gente que tengo alrededor. A vos, a Ache. Yo te digo la verdad. No dejé de soñar con Leandro ni un solo minuto en todos estos 14 años. Por eso ahora estoy tan feliz. Che Guido, ¿te animás? ¿Unas fotitos? ¿Unas fotitos? Sí, sí, porque estás perfecto en cámara, tenés un ángel, tenés... Esperame un rato. ¿Sí? Esperame acá que... Sí. Dale. ¿Qué querías, equipo? Quería que haga una foto, Santiago. ¿Con Carolina? No sé, no sé. Ah, no, si haces una foto con Carolina, sos miedo. La de acá la terminada, Kito. ¿Qué pasa, Mike? Te dije que no estoy con nada de tiempo. ¿Te vas a poner a hablar con el primero que se le cruza? Juanca, me quedan un segundo y ya estoy con vos. Un segundo. Disculpame, Karol. ¿Me podés dar un autógrafo, por favor? Para Andamela, la más divina de todas las divinas que existen, la más divina. Gracias, Karol. ¿Hacemos la foto, Guido? Bueno, ¿quieres que me sume yo a la sesión que estoy? Súper geniales, tiene mi mejor momento. No, no, nena, no. Correte un poquito, si te preciso, te llamo, por favor. Dale, en serio. Ok, pero ¿sabés qué? No tenés que ser tú desagradable tampoco. Te presento a Guido, Karol. Hola, ¿eh? Hola, Karol. Mike, ¿vas a seguir presentando gente o vamos a seguir con las fotos? No, vamos a incluir a Guido en las últimas tomas. Dale, ¿sí? Vamos, chicos. Vamos. Actitud, Karol, ¿eh? Actitud, vamos, Guido. Vamos, ¿eh? Actitud, ¿eh? Capitán, ¿eh? Actitud, ¿eh? ¿Y esto? ¿Esto? Esto es Guido sacándose fotos con Carolina Vilches. ¿No es un capo? No, sí, es un capo, es un capo. ¡Ay, Inesita! ¿Así que fuiste capaz de hacer todo eso para separarlos? Sí, querida, sí. Las cosas que hubiera hecho todavía más por él. ¡Ay, Inesita! Sos divina. Vos sí que sos una madraza y necesitas una madraza. Pero sí, mi querida. Vos sabés lo que una madre sacrifica por la felicidad de su hijo. Y yo, por salvarle a Leandro de las garras de esa oveja patagónica, te juro que hubiera cruzado la cordillera de los Andes en Tacos Altos. ¡Ay, qué divina! Me encanta, en Tacos Altos, claro. Bueno, a ver, Inesita, yo quiero ordenar como los pasos, ¿no? Lo que me contaste. Vos primero interceptaste las llamadas de ella, ¿no? De Carmen. Exacto, exacto. Y después hiciste las cartas falsas haciéndote pasar por Leandro, ¿es así? Es correcto, todo es correcto. Ahora te cuento, cuando vi aparecer a la oveja acá en la ciudad, ¡ay, me puse a temblar, me puse a temblar! Sí, Inesita, no es para menos. Imagínate, si Leandro se entera, no sé qué te hace el vacío del silencio. Pero, cruz y hablo, cruz y hablo. No, no, por favor, pero es tremendo, Inesita, lo que me contás, tremendo, tremendo, me encanta. Ay, sí, tremendo, pero por eso te he metido en un problema, querida, que yo no sé qué hacer. Hay que hacer algo, hay que hacer algo. Hay que hacer algo, hay que hacer algo. No se me ocurre que... Yo creo que tendríamos que hablar con Sordoriña. ¿Qué Doriña? Sordoriña, Doriña, mi Doriña. ¿Tu Doriña, tu empleada, tu mucaba? Sí, sí, es una mucaba, pero es de absoluta confianza y además, Inesita, tiene unas ideas muy, pero muy ocurrentes, ¿eh? ¿Sí? Sí. Muy bien, entonces llámala ya, ya, ya. ¡Dande, macho! ¡Dale, actitud, man, que la está rompiendo, dale! ¡Vamos, Guido, vamos, que Carlos ya parece que es tu chica! ¿Vamos a decir de qué se ríen? A ver qué es lo gracioso. No sé, le debo haber dicho algún chiste. Parece como copada la chica, ¿no? Por favor, mirá si esta cosa va a ser copada. ¿Es siempre copada que no te parece copada? No, no, la verdad que no, cero copada, me parece. Linda parte, ¿no? Tuto así de linda es. Pero ¿sabés qué? Lo que tiene de linda lo tiene de cueca. Es más, le voy a decir a Antonella que la acepten en el grupo de las divinas. Al final, esa tal Carolina Vilches, no sé cómo hizo para hacerse famosa, porque la verdad es que me parece tan vulgar. ¿Vulgar? ¿Te parece? Sí, por favor, esta chica no tiene estilo. Que aproveche ahora, porque cuando yo me haga paposa, nunca más se va a subir una pasarela. Nunca, nunca más. Parece terrible lo que me creen. Es viejo parecido a la telenovela Nene Cascallá. Lo que le cuenta, ¿vio? Algo parecido a una teclada o a la de Nene Cascallá. Perdón, perdón, ¿quién es esa señora Nene Cascallá? ¿Quién es? Sí, suena. Pero Inesita, ¿cómo no te va a sonar? Es una autora de telenovelas muy buena, de tres o treinta años atrás. Cierto, maravillosa autora. Estoy pensando un minutillo, Frenka. No, bueno, sí, hay que dejarla pensar, hay que dejarla pensar. Ah, bueno, ay, Blanche. Acá entrenó, Blanche. Me siento pésimo, pésimo. Estar contándole este secreto que yo guardé durante tantos años a Doreña. No, no, confío en mí, una tumba, Inesita. Confío en ella, una tumba, una tumba. Inesita, además, es muy expeditiva en esto. Va a saber que algo se le ocurre ella mismo. Y ya está. Tengo una idea preciosa para vos. Ay, ella tiene una idea preciosa para nosotras. Ay, ¿qué? Señorita, yo soy un perito calígrafo de primer nivel. Sí, 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 no lo dudo. Para eso le pagamos la cantidad de plata que le pagamos. Fíjese bien si puede imitar esa letra. Sí, sí. Es muy fácil de copiar este tipo de letras, sí. Bueno, me alegro mucho porque yo le voy a hacer escribir otra carta que diga otra cosa, pero con esa letra. ¿Usted me entiende? Mi amor de mí, mirá las cosas que le ponía la perra. Se moría por Leandro. Estaba muerta con él. Perdón, ¿de dónde sacaron esa carta ustedes? Esta carta me la dio Inés para que acá el perito bolígrafo le copie exactamente la letra. Calígrafo, perito calígrafo. De carne blanca, decíle, decíle a Andrés que la idea del perito bolígrafo fue mía. Decísela. Sí, fue de ella. Muy bien, Norita. Muy bien, muy bien. ¿Puedes venir un segundo que te quiero contar algo? Claro, cómo no. Voy, voy. Toda la vida tuya. ¿Cómo le va? Qué cerebroso. ¿En serio me estás diciendo? ¿No te parece maravilloso? Va a venir acá. Es increíble, Andrés. Es increíble. Pero pará, pará. Pará un poco. Larga un poco. Andrés, es que no sé qué hacer. Yo la admiro tanto. No sé qué le voy a decir, por ejemplo. ¿Cómo voy a reaccionar? Dorita, de eso ni una palabra nadie hasta que ella venga, ¿eh? Va a venir acá. Mira que me desmayo si viene acá. Viene acá. ¿Va a venir? Me desmayo. Ay, Leandrito, Leandrito. Carmen nos quiere separar y a mí me da mucho miedo todo esto que está pasando. Es lógico que tengas miedo, mamá. Pero yo quiero saber la verdad. Quiero saber toda la verdad. No, no. Si yo te voy a decir la verdad, hijo. Te la voy a decir. Y la verdad es que yo jamás escribí esa carta que Carmen hizo aparecer. ¿Ah, no? No, no. Abrí los ojos, hijo. Por favor. Esa carta está escrita en máquina. ¿Qué prueba hay de que la escribí yo? A ver. Ninguna. Ninguna. Claro. Bueno. Pero así como te digo esto, también tengo que reconocer que hay algo que te oculté. ¿Me ocultaste algo, mamá? Sí. ¿Qué me ocultaste? Bueno, lo que te oculté es que yo tengo una carta que Carmen me mandó. Mejor dicho, que te mandó a vos, hijo. Y si supieras, si supieras lo que te dice en esa carta. ¿Qué dice? Mirá, te propongo. ¿Por qué no nos juntamos los tres y la leemos juntos? ¿Qué te parece? Y no me digas que Karenina te dio el número porque me muero. Más vale que me lo dio. Y yo le doy miedo. No, yo no puedo creer. Sos un ganador. Es un ganador. ¿No la vas a llamar? Obvio que no, chico. ¿Cómo que no? Y no, voy a esperar a que me llame. Ganador. Ahí está, ahí está. Matador, ¿eh? Hola. Hola, Ido. Soy Caro. Mirá, te llamaba porque la verdad nos quedamos hablando con Mike que parece que hubiese nacido para esto. Bueno, muchas gracias. ¿En serio me lo dicen? Sí, obvio. ¿Nunca pensaste en dedicarte a esto? No, no, qué sé yo. Nunca me lo hubiera imaginado en mi vida. Yo creo que es cuestión que te lo propongas. Además tenés condiciones. Animate. Si te llega a interesar, te doy el número de mi representante y lo llamás para hacerte un book. Sí, 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 por supuesto. Le damos para adelante. Yo me animo a todo, ¿eh? Sí. Me encanta la gente que va para adelante. Vas a llegar muy lejos. Acá está, Inesita, la cartita que necesitas para resolver el problemita. Ay, Dios mío. Qué nervioso. Oh, pero qué increíble. Es igual a la letra de ella. Ay, sí, Inesita. Es que pensamos en todos, todos los detalles. Así que quedate muy tranquila. No, no, tranquila. No puedo estar. Mirá, si se descubre. No, no se va a descubrir absolutamente nada, Inesita. Está todo bien. Pero a vos te parece, querida. Sí, me parece. Va a salir todo perfecto. No, pero es que me da no sé qué mentir así tan alevosamente. Mirá, yo no sé lo que quiero que tendría que ir con mi hijo y decirle toda la verdad de la mujer. No, no, Inesita. La verdad nunca. La verdad no se dice, ¿me entendés? No. No. ¿Qué querés? ¿Que la oveja trepadora esa nos gane? Eso nunca. Jamás, Inesita. Lo que vos tenés que hacer ahora es ir muy serena, muy tranquila, muy ganadora y entregarle esta cartita a Leandro. Y seguir con esto hasta el final, Inesita. ¿Me entendés? ¿Te dijo que tiene una carta mía? Sí. ¿Es imposible? No, no es imposible. Es re posible. Si yo le mandé un montón, le escribí un montón. Ah, te escribí un montón. ¿Sí? ¿Le escribiste mucho? Sí. Mucho. Bueno, ella habla de una carta en particular. Sí. Y dice que la quiere traer para leerla juntos. Sí, me parece bien. Me parece bien. Estaban buenas las cartas que yo te escribí así. Sí. Estoy nerviosa un poco. Yo también. Pero va a estar todo bien. No te vas a dormir. Adelante. Sí, yo voy. Hola, mamá. Hola, hijo. Hola. Hola. Bien. ¿Están listos para que pongamos las cosas en su lugar? Sí. ¡Ay! Estoy furiosa. Estoy enojadísima. No puedo creer que este fotógrafo no me haya visto. Últimamente parece que nadie me ve. ¿Alguien tiene que grabar un CD? Bueno, llaman a Tamara. ¿Buscan un modelo? ¿Llaman a Guido? ¿Qué te pasa? ¿No me ven? No puedo tener tanta mala suerte. Ay, gorda, 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 gorda. La verdad es que sí, tenés toda la razón del mundo. Porque a todo esto que te está pasando, se te suma que Matías se te pone de novia con tu peor enemiga. Falta, pero qué fea situación. Basta, basta, porque de esos dos no quiero que me hables. Estuvieron dándose besos en la pista de patinaje adelante de mis narices. ¿En serio? ¿En serio? Bueno, brujitas huequitas, yo me voy a seguir pensando en Carolina Vilches. Pacundo, qué ingenuo que sos. ¿Vos te pensás que esa Carolina tiene algo que no tenga yo? Mirá, corchito querido, al lado de Carolina Vilches no cotizás. Es mentira, ¿no? ¿Por ella? Por supuesto. ¿Es tu letra? Sí, sí es mi letra. ¿Y? Es la que... Es la que te digo que te extrañaba y que... No, es la que vos me decís que estás embarazada de otro. ¿Bien? Creo que no tengo nada más que decir. Para, Leandro, para, para, para. ¿Qué, Carmen? No te vayas, no te vayas, por favor. ¿Vos pensás que podemos hablar después de esta carta? Sí, pienso que podemos hablar porque yo no escribí esa carta. Vos me dijiste que sí, que era tu letra. No, pero es otra mentira de tu mamá. Ah, sí, no me digas, pero el sobre dice Bariloche. La fecha coincide, todo coincide. Realmente es muy curioso, querida, ¿eh? El sobre lo escribí yo, pero la carta no. No me digas, pero qué casualidad. Vos tenés cara de piedra, ¿eh? Yo no tengo cara de piedra, usted tendrá cara de piedra. ¿Cómo puede mentir de esa manera? No lo entiendo. Por favor, basta, térmínenla. No la voy a terminar porque tu mamá no para de mentir. Pero vos lo vas a permitir, hijo, que me siga diciendo mentirosa. Yo no voy a permitir ni a dejar de permitir nada. Necesito estar solo. Quiero estar solo. Vamos a hablar vosotras. ¿Y ahora quién lo paga, Guido? Porque lo eligieron de solo. No, no, no. No, 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 no. Suerte, José. Guido tiene mucha onda, por eso lo eligieron. Yo estoy de acuerdo con Matías. Ay, Dios, ¿cómo se va a agrandar? Va a ser una pesadilla. No se va a agrandar. Ah, no. Perdón. Mira, yo te explico, ¿no? La naturaleza de Guido ya de por sí es ser agrandado. Así que no me quiero imaginar lo que va a hacer con este plus. Con lo poco que le cuesta hacerse la estrella. Ahora se va a creer que se van de pineda. No nos va a querer saludar. Disculpame, pero Guido no es así, José. Ah, no. ¿Qué me vas a negar? ¿Que a Guido le encanta hacerse lindo? Guido no se hace lindo. Guido es un pibe muy fachero y eso no tiene nada de malo. No, es verdad. Ser lindo no tiene nada de malo. Lo que tiene de malo es que no tenga cerebro. Disculpame, pero no te voy a permitir que hables así de mi amigo. Ah, no. No, porque yo sé muchas cosas. Y te voy a pedir que cuando yo esté delante tuyo no hables más así de él. Odio a las personas que hablan por resentimiento. ¿Perdón? ¿Estás queriendo decir que yo soy una resentida? No sé, sacá tus propias conclusiones. Pero ahora con las modelitos que Guido va a tener detrás suyo, no te va a dar ni la hora. Me hace reír. Reíte, reíte y mucho, porque después vas a llorar, José. Chao, Mati. Chao, Sandra. Dígame la verdad, ahora que estamos solas, dígame de dónde sacó esa carta con una letra igual a la mía, porque esa no es mi carta. Usted sabe que esa no es mi carta. Pero, querida, yo tengo muchos recursos. O sea que me está reconociendo en mi cara que es todo un fraude. ¿Por qué me hace esto, Inés? ¿Por qué me hace tantas maldades? ¿Por qué es así? No para nunca. Ay, pero, querida, es muy sencillo. Vos te equivocaste. ¿Yo me equivoqué? Pero, por supuesto, vos te equivocaste al meterte conmigo. Pero, no, vos sos media ingenua, ¿eh? Pero, ¿viste qué es que yo le voy a mostrar a mi hijo la verdadera carta que vos le mandaste? No, mi amor. Usted no es buen Enés. Usted es una mala persona. Usted es una basura. No, linda, acá en la única basura somos, ¿eh? Y te recuerdo que enemiga tuya fui siempre, pero a partir de ahora te declaro la guerra. Así que tenés mucho cuidado. Mucho cuidado. Comé, negro, dale, comé, sí. No tengo ganas de comer, no, Petrona, llévate. No, pero qué increíble esta carta, Leandro, qué increíble, ¿no? Sí, increíble, esa es la palabra. Increíble. Es increíble que Carmen me pueda hacer una cosa así. Sí, claro. Estamos hablando de Carmen tan suavecita, tan dulce, que escriba estas cosas tan duras. ¿Por qué escribe una carta así y después se manda de esta manera? ¿Qué pensaba? ¿Que mi mamá no iba a guardar las cartas? No, no. ¿Era eso? A mí eso no me cierra para nada. No, no, a mí tampoco. Escribe una carta máquina para ensuciar a mi mamá. No, no, no. No puedo creer, no puedo creer que Carmen me haga una cosa así. No lo puedo creer. No, claro, no se cree porque es Carmen. Porque si fuera Blanca creemos cualquier cosa, porque es capaz de todo. Pero que Carmen escriba para contar estas cosas sobre la hijita, yo no sé. Ay, Leandro, ¿te puedo decir algo? No, no te enojes, ¿no? Pero sabes que yo siempre pensé que Patito era tu hija. Mamá, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, mamá? ¿Qué te pasa que estás llorando así? ¿Qué te pasa? No, nada, no te preocupes, no me pasa nada. Es que de repente me puse a llorar por una pavada y ahora no puedo parar de llorar. No sé qué me pasa, no puedo parar. Bueno, yo esperé todo este tiempo para hablarte porque yo pensaba que vos no me querías. Pero ahora que nosotros sabemos que tu mamá fue la que nos separó, bueno, ahora puedo hablarte, ¿no? Y te voy a decir lo que tengo guardado hace tanto tiempo. Sí, sí, sí. Bueno, lo que te quiero decir es que... Que Patito... Sí. Es tu hija. ¿Perdón? ¿Perdón qué me está diciendo? No, no, que Patito es tu hija esa. ¿Cómo me vas a decir eso así, de esta manera, así tan tranquila como si nada? No, no, perdón, no te puedo perdonar, no te puedo perdonar, no te puedo perdonar, vos sos egoísta. Todo el tiempo te estuve pidiendo la verdad. Y vos hablás, 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 pero nunca hablás de lo que me importa a mí, de lo que a mí me sirve. ¡Cárrate! No, olvídate de Patito para siempre. Esa chica es mi nieta, esa chica es de mi familia. Te la vamos a sacar, no la vas a poder ver nunca más en tu vida. ¡Nunca más! ¡Nunca! 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 Habla, mami, decime. Bueno, es que lo que pasa es que es algo que yo te oculté durante mucho tiempo y, bueno, ahora te lo quiero decir porque ya no aguanto más. ¿Me lo ocultaste? ¿Qué? ¿Qué me ocultaste? Bueno, es que lo que te quería decir es que... tu papá... tu papá es Leandro. ¿Qué? ¡Qué bien me siento, hija, no sabes! ¡Qué alivio haberte lo dicho! ¡Mamá! ¡Leandro, está buena! ¿Nunca se lo dijiste nunca, esto? Bueno, no, no. ¿Ni a él ni a mí? ¿Vos estás loca? ¿Cómo no pudiste hacer esto, mamá? ¡No me digas nada! ¿Por qué me hiciste esto? ¡Mamá, te odio! ¡No te voy a perdonar nunca más! ¿Por qué me hiciste esto? ¡Te odio, mamá! ¡Tenganme tranquila! ¿Por qué me hiciste esto? ¡Te odio! ¿Por qué me lo hiciste? ¿Por qué? Ay, mami, pero decime, no te puedo ver así llorando. ¿Qué te pasa? Decime. Nada, nada, ya está, de verdad, mi amor. No me pasa nada, ya se me pasó todo. Ahora con estar un ratito abrazada con vos, se me pasa todo. ¿Cómo se te ocurre, cómo se te ocurre reconocerle a ella que la carta era tuya, Inesita? ¿Cómo vas a hacer una cosa así? Pero, por favor, por favor, calmáte la palabra. Es que me salió, me salió de adentro una cosa. Estábamos las dos solas y ella me miraba con esos dos ojos que tiene tan altaneras. Cometiste un error gravísimo, Inesita. Esas cosas no se dicen, se guardan esos secretos hasta la muerte. Un error gravísimo. Pero, perdón, no lo hice a propósito. Bueno, ¿para qué me preguntás, Inesita, si después haces cualquier cosa? Bueno, fue un error, no me parece que es tan grave. Ah, no, y si ahora se lo dice a Leandro, ¿qué hacemos? No, 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 no. Eso es imposible porque Carmen ya quedó fuera de juego. ¿Y cómo estás tan segura vos? Porque yo vi, yo vi la cara que puso mi hijo cuando leyó la carta. Mira, nunca se sabe para dónde va a salir disparada la cabra patagónica esa. No, tranquila. Ya se terminó, te lo juro, se terminó. Ay, me siento una tonta porque no me animé a besar a Matías. Pero la verdad que yo no quería que mi primer beso fuera así. Porque si yo no soy la novia. Ay, qué antonela. Ay, qué romántica. Patito cara de pato, por la cara que tiene. Debe estar escribiendo sobre su novio. Ay, ¿te parece? Ay, sí, mírala bien. Si ni siquiera ella puede creer que Matías la bese con esa boca llena de aparatos asquerosa que tiene. Ay, pero a mí me da ternura lo infantil que es, Pachi. Aparte me vas a decir que vos nunca en tu vida tuviste un diario intimo. No, nunca lo tuve ni lo pienso tener. Pero ahora sí, quiero que el diario del Pato Provincial no esté en mis manos y lo quiero ahora, ¿ok? Ay, no puedo creer que Carmencita te haya hecho una cosa así tan fea, tan terrible. Sí, sí, yo tampoco, yo tampoco puedo creerlo. Escribirte una carta así, pero habrá estado desesperada, parece algo tan espantoso, ¿no? Pero eso realmente no la justifica, no, no la justifica de ninguna manera. No, 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 no. Además inventaron una carta para ensuciar a mi propia madre. ¿Imperdonable? ¿Eso no tiene perdón? Bueno, sí tiene perdón, porque Dios que todo, todo lo perdona, también la va a perdonar a Carmencita. Leandro, ¿yo te puedo hacer una pregunta? Sí, sí, claro, decime. De todo esto, ¿no?, que vos me contás, yo tengo que deducir que lo que vos querés es que yo deje mi vida espiritual para seguir con vos? Bueno, hay que tomar exámenes, prepararnos. Oh, profesor Barcaroli, ¿cómo le va a usted? Muy bien, muy bien, a mí y a usted. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ya que nos encontramos, quería aprovechar para felicitarla. ¿A mí? ¿Felicitarme a mí? ¿Por qué, perdón? ¿Cómo, por qué? Me he enterado que la profesora Emilia Escobar es la novia de su hijo, Leandro. ¿Qué? ¿Qué? Pero... ¡Ay, qué delirio! ¿Qué es esto? ¿De dónde sacó ese disparate? Del amigo aquí presente. ¡Ay, no! No, pero es un chiste. Bueno, como locura es divertida, pero realmente, ¿qué pasa si le ocurre que mi hijo va a estar de novio con Emilia? Pero, Germán, ¿de dónde sacó ese disparate? Bueno, solo repetí lo que me dijeron, mi señora. Pero, Germancito, por favor, no hay que prestar oídos al chumerío que anda por ahí. No va a hacer caso a eso, ¿verdad? Qué feo. Claro. Bueno, no, ahora vamos a mi escritorio que tenemos que hablar de algo verdaderamente importante. Y vas a el chumerío. Claro, no hay que hacer caso al chumerío. No, no. Hasta luego, Marcaioli. Ah, qué feo, ¿eh? Qué feo lo que hizo. ¿Bichichito? ¿Qué me dice ahora? ¿Me cree o no me cree? ¿Eh? Carmen, vos no te podés ir, porque si vos te vas, le das la razón a la bruja esa de Inés. Sí, pero yo no soporto más todo esto, Valle. Pero vos tenés que darle y darle y darle para adelante, ¿entendés? Si no, la bruja no va a poder sostener esa mentira tanto tiempo. Sí, pero yo no voy a aguantar. No me van a dar las fuerzas para seguir adelante con esto. No voy a poder. Mirá, por supuesto que te van a dar las fuerzas, ¿eh? Porque vos no estás sola, yo estoy con vos. Y juntas la vamos a pelear. ¡Anto, Anto! ¡Veste a la amiga! ¡Veste a la amiga! No, no, dale, ¿qué? Ay, bueno. Dale, dale. Bueno, vos querías tener el diario de un tipo de patito en tus manos, ¿no? Sí. Bueno. ¡Aquí está! ¡Ay, muy bien! ¿Cómo lo conseguiste? Bueno, eso ahora no importa. Lo que importa es que lo estuve leyendo. Y hay muchas cositas que seguro te van a interesar. Así que léelo, así después se lo devolvemos, ¿vale? Sí, devolver. Sí, claro. No, no, Blanca, yo no quiero que dejes tu vida espiritual ni tu relación con el Señor. En realidad te lo estaba contando porque quería que lo supieras. Qué pena. Sí, qué pena, ¿qué? Qué pena, qué pena, qué pena, qué pena lo de Carlos. Sí, 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 qué pena lo de Carlos. Sí, además yo te lo quería contar, bueno, por nuestra relación. Claro. Y que, bueno, somos amigos. Ah, somos amigos. Somos amigos, ¿o no? Somos amigos. Sí, sí. Sí, somos amigos. Que no es poco. No, es un montón. Sí, que no es poco. Claro, es mucho. Es un montón. Y ahora qué? No. ¿Qué pasa? Nada. ¿Qué va a pasar? Ah, pensé. ¿De qué hablábamos nosotros? De la relación que ahora... Sí. ¿Vos estás seguro, Leandro, que no querés que yo vuelva ahora que pasó todo esto? Que vuelva a estar con vos, que estemos juntos. No, Blanca, porque sería una falta de respeto, ¿no? Sí, porque vos no sos una segunda opción. Ah. No, no quiero tomarte como una segunda opción. Ah, claro. Sí, y además hay grandes impedimentos para que estemos juntos. Ah, ¿cuáles son los grandes impedimentos? Bueno, nuestra relación con el Señor. Ah, yo no lo veo nunca igual, ¿eh? No, no, Blanca, se siente al Señor, es una vocación. Lo siento poco también. Bueno, y mis ganas de estar solo. Ah, tus ganas de estar solo. Blanca, sí. Llegó la extraña dama. ¿Quién? La extraña dama, la verdadera. Ché, el tercero hueso que te he dado, ¿viste? Por favor. Chicos, no hace falta que disimulen más. No hace falta. ¿Quién está disimulando a Antonella? A ver, decime. Sí, eso. ¿Quién está disimulando, eh? Si Matías es mi novio, yo soy la novia y... Júrame que sos la novia de Matías. Júrame que le diste un beso. Júrame lo. Por tu mamá. Siento cosas en el corazón, pero contarlas no puedo. Mis amigas me preguntan si el chico que me gusta y yo les digo que no. Tengo un sueño, una ilusión y un sentimiento nuevo. Qué manera que me asusta, esto no lo sentí, nunca me dicen que es el amor. ¡Ay, ay, amor! ¡Ay, ay, amor! ¡Ay, ay, amor! ¡Ay, ay, amor! Lo sientes tú, lo siento, lo siento yo. Y si no sientes lo que yo espero, esto será como un sueño, serás mi sueño de amor. Un sueño de amor. Siento cosas en el corazón, pero contarlas no puedo. Mis amigas me preguntan si el chico que me gusta y yo les digo que no. Tengo un sueño, una ilusión y un sentimiento nuevo. Qué manera que me asusta, esto no lo sentí, nunca me dicen que es el amor. ¡Ay, ay, amor! ¡Ay, ay, amor! ¡Ay, ay, amor! ¡Ay, ay, amor! Lo sientes tú, lo siento yo. Y si no sientes lo que yo espero, esto será como un sueño, serás mi sueño de amor. Un sueño de amor. ¡Ay, ay, amor! ¡Ay, ay, amor! Lo sientes tú, lo siento yo. Y si no sientes lo que yo espero, esto será como un sueño, serás mi sueño de amor. Un sueño de amor. Y si no sientes lo que yo espero, esto será como un sueño, serás mi sueño de amor. Un sueño de amor. Un sueño de amor. Y si no sientes lo que yo espero, esto será como un sueño, serás mi sueño de amor. Un sueño de amor. Y si no sientes lo que yo espero, esto será como un sueño, serás mi sueño de amor. Y si no sientes lo que yo espero, esto será como un sueño, serás mi sueño de amor. Y si no sientes lo que yo espero, esto será como un sueño de amor. Y si no sientes lo que yo espero, esto será como un sueño de amor.